y ese D8 nomás me va a dar la capacidad de esos IFMs nada más, entonces tengo otro cuarto más grande que mide 150 y necesito ya más Airflow allí, otro cuarto, una sala grande acá, esa sala mide 400 pies cuadrados y necesito meter el otro producto más grande allí, para qué, para que me pueda suplir todo eso allí, al igual que el retorno que yo voy a meter en la máquina, la máquina tiene que tener retorno adecuado, las medidas van a venir allí en esa aplicación que yo les dije que bajaran, allí van a venir esas medidas de los retornos, por lo regular un retorno del número, por así el número 14, le corresponde una máquina de 2 toneladas, una máquina de 3 toneladas le corresponde un retorno del número 16, una máquina de 4 toneladas le corresponde uno de 18, una máquina de 5 le corresponde un ducto de 20, va incrementando entre más grande porque la capacidad que tiene de remover porque el ducto viene allí para cuántas CFMs es cada uno, entonces el retorno también juega un papel importante porque si yo necesito meter un retorno de ducto, si va a ser un ducto, en este caso no le estamos poniendo retorno porque tiene la caja aquí, más sin embargo tenemos la cajita que le pusimos aquí por este lado y por el otro lado, donde está succionando el aire necesario y la caja tiene que ser la adecuada para que succione esos CFMs, a eso es donde se basa, entonces que no tenga este, bueno, parece que se está tardando demasiado, bueno en fin, vamos a prender las luces Hugo un ratito y los puntos, esta también, los puntos de lo mismo que iba a explicar allí, es lo mismo que se explica aquí. Número uno, paso para hacer el airflow test, número uno, esto no, esto es solamente para la presión estática y para sacar el blower charge, el blower es la información necesaria que la máquina me está diciendo, por ejemplo, yo aquí tengo el manual de esta máquina y el manual me dice que la máquina la puedo poner aflo o horizontal, acostada, luego tengo toda su información en esta página, no voy a tirar este papel, no lo voy a tirar otra vez, repitan conmigo, no lo voy a tirar porque, y yo no tengo el papel, porque aquí viene el troubleshoot también, aquí vienen los códigos y ahí los pues andan buscando con el teléfono, máquina American Standard código, este, tres flashes no, aquí está, aquí está, entonces la tabla de contenidos dice requirements y códigos requerimientos y códigos requerimientos y códigos que, códigos mecánicos, código nacional mecánico el inspector se va basado en esas, en esos códigos uno de los códigos que nosotros mostramos aquí es esta trampa que nosotros estamos poniendo aquí, este es un código aquí, aquí se muestra déjeme quito estas cosas de aquí y las apago y para que la vea ese es el código luego código según los BTUs de la máquina usted va a meter los BTUs requeridos en la pipa de gas que viene entrando si esta máquina fuera de más de 100 mil BTUs ya no puede utilizar una pipa de gas de más tres cuartos más grande porque necesita más gas no va a funcionar por eso todo tiene sus medidas luego tengo una pipa que está entrando de media porque esta máquina solamente es de 100 mil BTUs hasta allí estoy dándole la presión de gas necesaria a esta máquina luego después de allí necesito tener yo una válvula una válvula que controle el flujo del gas las veces que sea necesaria para que yo pueda trabajar en ella enseguida tenemos un flexible este flexible es para que no sea rígido la conexión desde aquí hasta acá el flexible le ayuda en caso de que hubiera un terremoto no se va a dañar la pipa ni se va a dañar nada aquí ningún componente el flexible le va a ayudar a que tenga flexibilidad y no pueda dañar nada enseguida tenemos antes de entrar a la válvula del gas tenemos esta conexión que nosotros le llamamos P-Trap o gas del sedimento que quiere decir sedimento cuando llega el gas viene acompañado de basura mismo sarro que se despega de la pipa tarde vieja por el lado de adentro tiene condensa puede traer agua puede traer basura y es necesario ponerle esta pedazo de tubo aquí donde primero entra el gas entra aquí y luego se regresa para atrás y lo que haya traído de basura se contiene aquí para eso es este y esto es código esto se le llama sediment trap o P-Trap del gas este es código y tiene que traerlo siempre luego otro de los códigos es la línea de drenaje y hable de ella la semana pasada la línea de drenaje tiene que tener una trampa una trampa para qué nos sirve esta trampa esta trampa nos sirve para muchas cosas nos sirve para si en dado caso la 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 pipa trajera por ejemplo olores no se meta para adentro y luego suba por todo el sistema esa es una otra es para para que siempre haya agua aquí siempre hay agua en esta trampa para que si por ejemplo se metan en una casa llena de cucarachas o todo ese rollo no se metan animales también adentro para muchas cosas nos sirve la trampa pero es código que la debe de llevar en seguida de la trampa tenemos que tener esta máquina el B-Bend este B-Bend o la ventila la ventilación de los gases tiene que ser doble B-Bend o doble pared quiere decir que no es de una sola pared tiene que ser dos paredes una adentro y otra por fuera en el caso de estas máquinas que son ultra lonax se calientan demasiado y por eso tiene que ser de este tipo de en algunos lados si ajá porque es una combinación de una y otra puedes hacer una combinación de una a otra siempre y cuando sean de los mismos que sea doble aunque lo miren ustedes que es flexible allí ese flexible es doble está doble el flexible trae un flexible por afuera y otro por dentro porque es doble luego código de afuera el código de afuera quiere decir que el flu pipe que sale para arriba tiene que extender dos pies tiene que extender dos pies afuera del caballete recuerdan el caballete que nosotros le llamamos en México es la parte más alta de arriba si yo le pongo un nivel así de aquí en el caballete yo le pongo un nivel aquí a la pipa que está saliendo para arriba y le pongo un nivel de aquí a aquí y del nivel para arriba yo tengo que tener dos pies porque esto me va a prevenir a mí de que en un viento si está más abajo aquí el viento va a pasar por aquí así casi estoy a la altura el viento que sopla de un lado así viene puede meterse todo ese viento para adentro y ahora yo tengo un backdraft así le llaman backdraft es el viento que está entrando para atrás aunque se supone que nosotros estamos expulsando con el inducer lo estamos expulsando hacia afuera es necesario que la pipa salga dos pies del caballete para arriba para prevenir que ese aire pegue y se pueda meter eso es código también código también pues que tenga que tenga su propio enchufe que tenga su conexión que tenga el drenaje el sensor de drenaje todo esto es código y por eso aquí en el libro ahí dice sí lo acabo de decir que también es código ajá no 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 aquí no importa aquí no importa tiene que tener tres pies para arriba pero cuando estamos hablando de que la pipa tú la pusiste a un lado del caballete o aquí a un lado del caballete tiene que salir dos pies para arriba si la pusiste acá y de esta digamos que tú tienes la pipa de este lado y por este lado sopla el aire pues el aire no le va a dar para abajo el aire le va a dar para arriba verdad entonces pero si la pipa está más abajo ahí no hay necesidad tiene que tener tres pies del roof para arriba si no importa tres pies ok por eso es necesario que usted lea el papel y recuerden lo que les dije verdad que no lo voy a tirar verdad ok no lo voy a tirar este me va a servir también para que yo pueda este registrar la máquina también y yo cuando yo hago un trabajo hago que es lo que voy a hacer agarro el manual le creo un folder para Oscar le creo un folder de su trabajo y ahí voy a poner toda la información de la máquina y también le voy a poner el manual adentro ahí también de él ya cuando él me llame ah cuando se hizo su trabajo no se hizo en junio ok ya yo voy y miro y ya lo abro y digo ok aquí está la información de la máquina de él así de fácil por eso repitan conmigo no lo voy a tirar y porque pues aquí viene todo otra vez después de ahí combustion air inventing es lo que acabo de hablar después de eso dice circulating air requirements qué tipo de aire necesito yo para la propia combustión luego furnace installation la instalación del furnace después de ahí gas supply y piping el gas supply de lo que acabo de hablar ajá esa pipa tiene que tener una tapadera arriba tiene que tener una tapadera arriba que tiene hoyitos también para eso es para prevenir que no se meta nada por adentro si está destapada va a venir un pájaro y va a ser un nido o alguien va a decir ay para qué será esto déjala tapo le ponen cinta y ya después quieren prenderlo y ya ya no prende ah los dos que andan ahí arriba haciendo su cochinero nada ah le voy a decir a venir ¿por dónde está cayendo? luego después de allí en la misma me dice el electrical wiring ya hablamos de eso anteriormente cómo hay que ¿verdad? los amperes el startup o la puesta en marcha Airflow aquí viene también bien